¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Quién eres? ¡Nos vamos! ¡Correr! ¡Sofía! Esas cosas... cogen nuestros miedos. Bueno, yo creo que el género en un sentido más amplio, porque incluso Hogar, que era una película más de personajes, también tenía un motor de thriller, digamos, yo creo que viene de lo que hemos mamado de pequeños, el cine del que nos enamoramos, la literatura de la que nos enamoramos, y esta idea de tener una situación extraordinaria a la que metes a una serie de personajes más ordinarios, es lo que más nos atrae. Ver cómo sale de la gente como nosotros cuando los pones bajo una presión extrema. Nuestros protagonistas, como a mí mismo de momento, nunca han sido ni superhéroes, ni espías, ni militares. Siempre ha sido gente cotidiana y corriente como nosotros, que se ha enfrentado a lo extraordinario, y es lo que nos gusta. Bueno, yo creo que nos ha hecho darnos cuenta a todos de que la realidad y la ficción a veces se tocan más de lo que nos gustaría, digamos, ¿no? Y a veces sí que te das cuenta de que una imita la otra, ¿no? En el caso de cuando éramos infectados, los actores, los personajes, eran los que llevaban las máscaras, ¿no? En cambio, cuando rodamos Bird Box, los que llevaban las máscaras éramos nosotros, los del equipo de rodaje. Era como, te das cuenta que la situación se había invertido completamente, ¿no? Y eso hace, pues, no sé, espero que no impida que la gente disfrute de la película y que entienda que no deja de ser una fantasía y una ficción, ¿no? También porque en el caso de Bird Box lo estamos llevando a un extremo, ¿no? De estas criaturas a las que no puedes ver, que yo, vamos, espero que la realidad nunca llegue a imitar esta ficción, porque si es así, la verdad es que estamos bastante, bastante jodidos. No, 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 es una película que vimos en su momento cuando salió y que nos gustó mucho, ¿no? Tenía una premisa súper atractiva, que además juega de manera muy hábil a potenciar y a explotar la imaginación del espectador. Bueno, esta idea de que hay algo que es tan horroroso que no puedes ni ver y no puedes ni enseñar y eso, jugar de esta manera a que el espectador proyecte, imagine y complete la historia a su manera, pues nos parecía súper interesante y muy original. Así que cuando salió la idea de contar otras historias dentro de este universo, pues nos pareció súper apetitible. No, yo siempre creo que con Netflix hemos tenido mucha libertad como directores para abordar los dos proyectos que hemos hecho. En este caso, yo creo que realmente lo único que se pedía es que hubiera una consistencia con las normas de la película original y que realmente tuviera la sensación de que está sucediendo dentro del mismo universo y que no nos sacáramos de pronto una regla que no fuera consistente con lo que el espectador había visto en la primera película, pero más allá de eso, si eras consistente, nos daban completa libertad para abordar la película como quisiéramos, dentro del género que quisiéramos. Y de alguna manera yo creo que lo que les atrajo precisamente es que nosotros veníamos con una idea que era distinta a la película original. Ellos lo que no querían tampoco era repetir el esquema de la película original, pero sustituyendo donde estaba Sandra, ahora está Mario, donde estaba Oregón, ahora está Barcelona y vamos cambiando. Ellos no querían eso, ellos querían realmente una historia que le ofreciera al espectador algo nuevo. Y yo creo que en ese sentido nuestra película ofrece algo nuevo. Bueno, en el fondo, como decía David, como no estaba planteado directamente como una secuela, sino como una expansión o una película paralela, nos dieron carta blanca para construir la historia que quisiésemos. Nosotros nos interesaba plantear el tema de la paternidad sobre todo a través del duelo de un personaje que tiene que aceptar y superar la pérdida a través de esta aventura y este viaje emocional que va a hacer durante la película. Y volver a encontrar un motivo para el cual tirar adelante y recuperar su humanidad. Sin entrar muy en detalles, porque tampoco quiero destripar demasiado la historia de la película, pero ese era el ángulo que nos interesaba. La historia de Sandra, que era muy interesante, era más sobre una persona que se niega a ser madre y que aprende a asumir o a encontrar esos sentimientos maternales que creía que no poseía. Bueno, sí, en el fondo, tú cuando haces una película, pues la haces intentando hacer la mejor película posible y en el fondo la película que tú querrías ver. Yo creo que, en ese sentido, la única manera que una película salga bien es haciendo una película que tú como espectador disfrutarías. En ese sentido, evidentemente, el presupuesto era mucho mayor que el de hogar. una película para ellos, por tanto, pues las expectativas de público también se multiplican y tú ya desde el momento en que te planteas como director cómo diseñar la película, pues sabes y quieres darle al espectador una película del tamaño que corresponda. Y si es un presupuesto mayor, pues que ese presupuesto también esté en pantalla y luzca. En ese sentido, no es una cuestión tanto de presión por parte de Netflix, sino uno también como director de saber qué película está haciendo y para quién la está haciendo. Y los retuercen. ¿Cómo acabaste aquí, en Barcelona? La encontré. Viajamos juntas. Buscamos a su madre. ¿Y tú qué? ¿Cómo has acabado con nosotros? Lo que estamos viendo no son casos aislados. No. 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 No.